Una vez más en el camino en búsqueda de historias de región, gracias por acompañarme. Qué actividad tan hermosa ir por la carretera, por los caminos, para encontrarse con las historias que han enriquecido la región citrícola del norte de México. No solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social y cultural, transmitiendo los valores del esfuerzo, del trabajo, del emprendimiento. Hoy nos vamos a encontrar con el negocio de Antonio Alaniz. El negocio del café, que se ha convertido en toda una experiencia. Estaba leyendo un libro acerca del café de una de las casas distribuidoras. Y dice el autor que si su abuelo resucitara, se sorprendería que se paga 40 pesos por una taza de café. Se ha convertido en toda una experiencia. Pues en esa experiencia se ha fijado don Antonio Alaniz. Vamos a verlo. Ya puedo sentir el olor del café. ¡Gracias! 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 Buenos días. ¡Gracias! 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 Buenos días. Ando buscando a don Antonio Alaniz. ¿Usted mero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! El gusto es para mí. Muy amable. Gracias por recibirme aquí en este negocio donde huele muy sabroso. ¿Eh? Pues es que es puro café. El olor me trajo, el olor me trajo. ¡Claro! ¡Qué bueno! Don Antonio, qué bueno que tienen este... Es comercializadora porque no es una zona cafetera, ¿eh? Así es. Aquí nosotros... El café tiene diferentes procesos. Y este ya es uno de los últimos procesos. ¿Ah, sí? Antes de llegar a la taza. ¿Y qué procesos hacen aquí ustedes? Pues mire, nosotros tenemos en la parte del fondo aquí de las bodegas, ahí es donde tenemos los tostadores de café. Nosotros los compramos en un... En una calidad verde, en verde. O sea, crudo. Sí. Y de aquí pasamos a tostar. ¿Vamos? ¿Vamos a verlo? Sí, mire. Aquí molemos. ¿Y cómo lo muelen, eh? Sí, pastel. ¿Cómo lo muelen? Pásele, por favor. Sí, sí, gracias. ¿Cómo lo muelen? Pues mire, como aquí nosotros vendemos algo de... De... Lo que es... Meludeo. Sí. O sea, para la gente... Si alguien viene aquí, sabe qué, vendanme un kilo. Bueno, lo que sea hasta el comentario de la señorita que... Veinte pesos, treinta pesos... Sí, dios mío, ¿cómo no? Es que hay gente muy humilde aquí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro. Lo tomamos. Vamos a decir, lo pesamos. Ahí tenemos 170 gramos. Y con esos... ¿A una persona cuánto le cuestan esos 170 gramos? Estos 170 gramos le vienen costando 30 pesos. Treinta pesos. Y entonces lo ponen... Dicen, muérmelo, por favor. Dice, ¿cómo lo quiere? Le preguntamos, molido, ¿cómo? Para olla o para cafetera. Ajá. Porque lo que es para cafetera va más fino. Ok. Y para olla es el que hace asiento, que le llamamos. Muy bien, muy bien. Entonces lo ponemos aquí. ¿Cómo lo quiere? Pues que lo quiero para cafetera. Muy bien. Aquí le damos la finura o el grosor que le ponemos al grano. Sí, sí, sí. Aparte de aquí. Así que aquí venden al menudeo. Y viene gente todo el día. Sí. Pues principalmente nosotros vendemos a mayoreo. Mayoreo. Sí. Nada más que aquí abrimos el expendio porque hay mucha gente también. Claro, para darle el servicio, ¿verdad? Así es. Aquí ya lo pasamos. Qué húbule. Ese es un tueste oscuro. Qué bárbaro. Porque lo tenemos, por ejemplo. Qué bárbaro. En este tueste claro. Ajá. Este le da otro aroma diferente. Miren, voy a moler de este. Sí. Y dónde prendió usted todo este asunto, todo el misterio del café. Todo el misterio del café porque debe tener algún misterio. Ah, sí, claro. Es diferente. Tiene otro aroma diferente. Es diferente, sí. Es más sabroso. Sí. Más suave. Sí, sí, sí. Excelente. Pues vamos a ver dónde le cuestan. Cómo no. Le voy a comentar otra cosa que a lo mejor le puede interesar. Adelante este punto. Gracias, gracias, gracias. Yo quisiera que, pues, tomar en cuenta un poquito, por ejemplo. Esto, ¿sí sabes lo que es esto? Es un cajón de bolear. Exactamente, un cajón de bolear. De ilustrar zapatos. De ilustrar zapatos. Sí. Esa fue la manera que inició el café. Ahorita me preguntan a usted qué como. Pues esta fue la manera que se inició. Porque usted ilustraba zapatos. No, mi padre. Su padre ilustraba zapatos. En 1922. En 1922. ¿Verdad? Él ilustraba zapatos, salió de la escuela. Él quería ser médico, pero, pues, no tenía recursos. Fíjese que me tiene mucha nostalgia porque cuando yo tenía unos cinco a seis años, seis, un poquito pasado de seis, también ilustraba zapatos. Sí. Tenía un cajoncito así como este. Qué... Qué... Qué legado que tiene usted aquí, eh. Qué legado que tiene usted de su padre. Así empezó su papá. Sí, señor. Y ahí fue como inició mi papá en... Con la cuestión del café en 1933. En 1933. ¿En 1933 comenzó con el asunto del café? Sí, señor. Mire. En 1933. Gracias, gracias. Gracias. ¿Y por qué se le ocurrió comenzar con eso? Él veía que, pues, se batallara para conseguir café aquí. Él tenía un pequeño comercio. Sí. Un comercio de abarrotes. Y ahí detrás de lo que es la vitrina de pan, aquellos tiempos. Sí, me acuerdo de aquella vitrina, ¿no? Él le pidió a un amigo que le trajera de Monterrey café y garbanzo. Ajá. Hice la mezcla ahí detrás, en esa vitrina, en un baño. Y ahí empezó a trabajar. Se llegó al grado de 1950. Este, eran... Cientos de trasladas de café que se vendían de garbanzo con café. ¿Y garbanzo? El garbanzo vendiéndolo aparte también en bolsas. No, el garbanzo se había mezclado con el café. Ah, sí. Sabe que cuando... Nosotros somos del estado de Sinaloa. Sí, señor. Y en el estado... Cuando vivimos en la ciudad de Guasave, yo recuerdo, chico, se hablaba del café de garbanzo. Sí. Así que ustedes mezclaban el garbanzo con el café. Sí, como un... Para hacer la bebida. Así es. ¿Por qué mezclado el garbanzo con el café? Porque le daba este... Era muy económico el garbanzo. Ah, sí, claro. Entonces, bajaba el costo y le daba un poquito más de rendimiento. Pero no alteraba el sabor. Sí, bueno, mucho. Sí, lo alteraba. Pero la gente, de todas formas, tomaba café. Sí, porque era un cereal también. Era un cereal, claro. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo recuerdo... Había un café aquí en Montemorelos, cuando yo era estudiante... Sí. Don Antonio. ¿Era el combate? ¿Era café combate? Tampico, pero ese lo traían. ¿Lo traían? Sí. Porque yo... Yo veía como un lugar aquí que vendían café combate. Sí. Tal vez, sí. Sí. Pero este otro tostador... Este es de 10 kilos. De 10 kilos. De 10 kilos cada 10 y 15 voltios. Es decir, la capacidad es de 10 kilos. 10 kilos. Entonces, están 10 kilos. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí en la tostadora 10 kilos de café? ¿Cuánto tiempo? Sí. Entre 15 y 20. Dependiendo del perfil de suerte. ¿Tú eres empleado aquí? Sí. Ero mi hijo. Ah. Antonio. Es un empleado especial. Antonio, me da mucho gusto saludarte. Así que tú estás metiéndote en el negocio de tu abuelo y tu papá. Pues, ya bienvenido. Oye, ¿cuánto tiempo tarda 10 kilos en tostarse? Dependiendo del perfil de suerte, nadie tiene que estar pendiente de él. Sí. ¿Y por qué estás pendiente de él? ¿Hay alguna señal que te dé? Pues, el café se está deshidratando. Porque es que... Ah, ok. Porque entra así verde, ¿no? Si entra verde. Sí. Y al aplicar primero, se empieza a deshidratar. Claro. Y cuando ya ves que ha perdido un color, tu mirada se terminó. Sí. Pero pierde el color y empieza a ganar color oscuro. Correcto. Ya dependiendo del aroma, dependiendo del calor, la temperatura, el ambiente, todo. Es como cocinar. Sí. Es como cocinar. Sí. La receta. Parece ser que, de todos modos, en este momento aquí, la capacidad del chef, la capacidad del chef, le da el sabor al café, ¿no? Sí. Sí. Básicamente. Sí. Gracias. 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 Lo empacan acá, eh. Sí, aquí tenemos este pequeño lugar de empaque. Sí. Ay, caray. Ese ya está en dos kilos y medio. Ese ya está para cafeterías. Entonces, nosotros estamos, este, vendiendo café de una costa a otra costa, ¿verdad? Estamos vendiendo café en, por ejemplo, en Playa del Carmen, en Cancún. Hasta allá lo venden. Sí. Y hasta Tijuana para acá. De veras. Para la parte norteamericana. Todos envían por DHL. Ahora, lo venden tostado. Tostado. No molido. No molido. Molido solamente para los que llegan aquí, muélame un poquito. No, si lo quieren molido a un, vamos a decir. Un pedido grande. Sí, se puede hacer. Se puede hacer también. Y se le sale también, pero la mayor parte lo quieren más tostado. Tostado, sí. Lo vendemos también en crudo. Ajá. O sea, sin tostar. ¿Por qué? Porque lo que me comentaba usted, ¿cómo lo traemos? Lo traemos por transportes de carga, ya sea del estado de Chiapas. Sí, es una zona cafetalera. Muy buena. Muy buena, muy buena. Lo traemos de Oaxaca, de la parte de Plumidalgo, Oaxaca. Traemos cafés de Veracruz. De Veracruz también hay zona cafetalera, sí, claro. Córdoba. Córdoba, ahí está la... Sí. Uno de los lugares que es muy conocido internacionalmente. Sí, claro. Y está ahí también en Puebla. Lo traemos de esa parte ahí de lo que es la Sierra de Puebla. Sí, Martínez de la Torre, probablemente Martínez de la Torre es una zona... Ahí en Martínez de la Torre es una zona, es café de muy buena calidad, muy aromático. Pero la fuerza no la tiene. ¿Por qué? Porque está casi a nivel del mar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero ahí pasa usted por ejemplo a Tezuitlán. Claro. Tezuitlán, sí, sí. Más arriba. Sí, señor. Puebla. Conoce por ahí, sí, claro. Son cafés de altura. Sí. De ahí nos pasamos a lo que viene siendo el estado de Guerrero que produce un café de los naturales de lo mejor a nivel mundial, no nada más a nivel... Sí. Pero no sobrepasa el de Chiapas o sí? Es que cada región tiene su diferente sabor. Sí, eso sí, sí. Entonces nos dicen, café, este café tiene un sabor a cítricos, este café tiene un sabor a hierba o tiene sabor a, digo, a hierbas de aroma, ¿verdad? Sí, claro. Este café también tiene sabor a madera, así que, en las diferentes regiones. Ahora, solo trae café de México, no trae café de otros países. No, porque es muy importante, este profesor, que nosotros como mexicanos demos a conocer nuestros productos. Eso sí. Y tenemos algo que México en lo que es la calidad de café está a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Eso sí, sí. Pues qué interesante conocer la forma en que ustedes lo reciben, lo tuestan, lo empacan y le agradezco mucho por mostrarme este desarrollo. Quisiera platicar con usted, con su hijo, si es apropiado. Vamos a platicar de su visita. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa historia de región. Estoy acompañado de los Antonios. Antonio Alaniz, el padre, que recibió un legado de su papá y ahora le está traspasando el legado al hijo, Antonio Junior. Muchas gracias por recibirnos aquí en su negocio. Gracias. Es una maravillosa historia. Muchas gracias, profesor. Es un honor para nosotros recibirlos y pues estamos para recibir y dar a conocer muchas otras cosas más que ayer. Claro. Desde que entré aquí al lugar me llamó la atención la batería que está ahí arriba y dice tu papá que es tuya. Sí. Así que también le entras a la música. Sí, así es. Eso fue lo que estudié, de hecho. ¿En dónde estudiaste música? Pues en varios lados. Empecé aquí en el conservatorio, de hecho. ¿Ah, sí? Aquí en el conservatorio nuestro. Sí. ¿Con qué instrumento comenzaste? Ahí empecé con violín. ¿Con violín? Sube cuatro años. Este, y luego ya lo dejé un rato, después agarré guitarra y estudié en Monterrey y en otros lados. ¿En qué otros lados estudiaste? En Boston estuve. ¿En Boston? Y en Berlín. ¿Y en dónde más? En Berlín. ¿En Berlín? Estudiando música, Antonio. No me digas. Sí. Oye, luego tiene que decir a mi esposa para decirle que un regresado del conservatorio ha ido a estudiar hasta Boston y a Berlín. ¿Y qué estudiaste allá? Allá estudié composición. Composición. ¿Así que eres músico de carrera? Sí. ¿Te graduaste de músico? No me gradué, la dejé trunca porque me fui a estudiar de forma privada con un maestro. ¿Ah, sí? ¿Y estudiando violín? No, guitarra era mi instrumento principal. ¿De veras? ¿Y das clases de guitarra? ¿Das conciertos? Ya, tengo mucho que no. Pues prepárate para que des uno en la universidad. Pues estaría bien. Sí, estaría muy bueno. Así que eres músico. Así es. Te gusta mucho la música. ¿Compones? Sí, ahorita ya no tanto, pero sí, cada que puedo escribo. Muy bien. Y entonces te acomodaste en el negocio de tu papá, en el negocio de la familia. Sí. ¿Te gusta este negocio también? Me encanta, sí. ¿Por qué te gusta, Antonio? Pues creo que es muy... digo, el café es algo que está en... es parte de la cultura humana en general. Es como una experiencia, ¿verdad? Sí. Es este... El café es fuera de lo que es como producto, que para consumir también es algo que representa compartir. Es algo que también representa la revolución de ideas, el pensamiento. todo, todos los cambios culturales, humanos en los últimos 500 años han estado acompañados del café. Acompañados del café. Mira que interesante. Entonces, fuera de tomar una taza de café para despertar, que es completamente válido. Sí. Es también algo para, no sé, una junta, un este... Una reunión de amigos. Una reunión de amigos. Ver un amigo que tienes años de no ver, siempre es bueno acompañarlo con café. Sí. Este... Tomar un tiempo para ti solo, para pensar, con café. Para reflexionar. Exacto. Es algo como que muy intrínseco que ahí está y representa muchas cosas. Ya veo por qué te gusta el negocio, más allá de la economía, que es muy importante. Hay una experiencia personal, filosófica, en la relación, la relación social, ¿no? Qué bueno. ¿Y por qué el café? ¿Por qué le entraron al negocio del café? Bueno, era precisamente lo que comentaba, de que mi padre fue con el que inició el negocio porque veía que la gente lo pedía y él tenía un pequeño comercio donde ahí, este... Él hacía sus mezclas de café con garbanzo. Qué bajo. Ese café, la marca era café El Extra. El Extra. El Extra. Y ahí, todavía por ahí hay algunas etiquetas y todo ese café. Sí. Y dígame, ¿su papá tuvo algunos otros negocios aquí en Montemorelos? ¿Cómo no? Tuvo el cine Alameda, era cine teatro. Bueno, aquí se llevó a presentar, por ejemplo, estuvo Oscar Pulido, estuvo Pedro Infante. ¿De veras? Sí, señor. ¿Pedro Infante? Sí, en 1950 y tantos. En el Teatro Cine Alameda, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y ese lo instaló el negocio de su papá? Lo construyó él. ¿Y qué otro negocio? El Hotel Casino. ¿El Hotel Casino que está aquí a la entrada de Montemorelos? Sí, señor. Sí, señor. Ahí en ese hotel estuvo hospedado también el famoso Gary Cooper, ¿verdad? No. El Carl Gaines, señor. Gary Cooper estuvo hospedado ahí. Sí, señor. ¿Y tiene una placa allí que fue...? No, no tiene, pues en ese tiempo ni él era famoso. Pero ahora es famosísimo, hay que ponérsela. Es que la carretera 85 era la única vía de Estados Unidos a la Ciudad de México. Sí, claro. Y pasaban todos por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Y por eso llegaban aquí, esperaban una noche o dos, ¿verdad? Y seguían su capítulo. Sí. Oye, Antonio. Antonio, y dime, ¿cuál es tu visión para el desarrollo de toda esta empresa de café? Híjole, pues es difícil ponerle una sola visión porque depende mucho de cómo vayan cambiando las tendencias en general. Claro, claro. Pero siendo café, como es algo muy noble, se adapta siempre a la situación social actual, ¿no? Entonces, no me preocupa, es nada más sí estar presente y sí estar al tanto de qué es lo que está pasando en el mundo. Como cada vez estamos más conectados. Claro. Ya no es algo tan regional. Este... Sí, digo, ahorita, por ejemplo, para ver lo que van, las nuevas tendencias que queremos agarrar aquí en el negocio, pues es ver lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Ya no es nada más. Sí, claro. Y qué bueno que tienes esa visión mundial, ¿no? Oye, ¿y cómo le hacen para hacer de frente a Nescafé? No, voy para allá. ¿Cómo le hace de frente a Nescafé? ¿Cómo le hace de frente a Nescafé? Sí, Antonio va a ver cómo está el café tostado. Así es. Hay que estar pendiente de eso, ¿no? Es como un chef ahí. Sí, sí. ¿Cómo le hace de frente a Nescafé? Pues, precisamente como esto, se maneja de una manera artesanal, ya una empresa como lo que es Nestlé, pues no pueden manejarlo de una manera más artesanal. No, ya es gran emporio, ¿no? Exactamente. Y ahorita la tendencia y lo moderno viene a que todo el mundo quiere lo artesanal. Lo artesanal, lo orgánico, lo hecho casi a la medida, ¿verdad? Sí, señor. Pues, don Antonio, más allá del negocio del café, que es tan noble como dijo su hijo, aquí se trata de un legado familiar. Así es. Que su papá lo comenzó lustrando zapatos. Sí, señor. Construyó los negocios, le pasó a usted un legado. Un legado que usted ha pasado a sus hijos, especialmente a su hijo Antonio. Y bueno, esta es una maravillosa historia de región que engrandece toda la región citrícola del norte del país. Y usted es uno de los que están aportando con su legado para enriquecer cultural y socialmente nuestra comunidad. Así es. Muchas gracias por recibirnos aquí en su negocio, don Antonio. No, aquí estamos para servirle a usted y a todos los muchachos. Gracias. Y cuando guste, díganle a Antonio y les da una demostración. Muy buenas del café y de la música. Y de la música también. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. No dejes de invitarlo a que dé un concierto. Lo voy a invitar a un concierto. Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos en Historias de Región. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, don Antonio. Alaniz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que hace lo que hace lo que hace. Qué bonita historia de Región. Más allá de sus realizaciones como comerciante, como empresario. Y en esto está el gran legado. Está el gran legado que don Antonio recibió de su padre y el gran legado que quiere compartir ahora con su hijo. Vamos a seguir caminando. Vamos tras otras historias de Región. Esas historias que enriquecen la Región Citrícola del Norte de México. La transmisión de valores que nos hacen grandes. Nos veremos en la próxima historia. ¡Gracias!